Buenos días o buenas tardes. El día de hoy corresponde estudiar la inferencia. Las inferencias son algo que utilizamos en el lenguaje cotidiano y que prácticamente es parte de la vida de todos los seres humanos, inclusive parte de la ciencia, de los estudios y de lo que día a día nosotros conversamos, utilizamos inferencia. Vamos a ver de qué se trata esto. En el lenguaje cotidiano utilizamos el término inferencia para referirnos a afirmaciones no explícitas que se entienden de una determinada realidad, es decir, algo que se sobreentiende, algo que se deduce o se induce de una información que yo tengo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo veo a una persona que está llorando, pues no me acerco y le digo oye, qué cosa tan alegre te pasó. No, porque yo infiero, aunque no me lo ha dicho todavía, que si está llorando es porque le ha pasado alguna desgracia, algo negativo, algo que le da tristeza. Entonces eso es una inferencia, es algo que se sobreentiende de la información que yo tengo. Veo una persona llorando, eso y ese puedo inferir que esta persona está atravesando por un momento triste, no un momento alegre. En el razonamiento verbal, o en todo caso en la comprensión de lectura, los ejercicios de inferencia son aquellos en donde nosotros tratamos de extraer información del texto y luego llegar a conclusiones que no están mencionadas en el texto. Debido a esto es que las inferencias son tratados como algunos de los ejercicios un poco más difíciles o de los niveles más avanzados o complicados de la comprensión de lectura. Y por lo tanto también es uno de los ejercicios más utilizados por los ingresos universitarios y por diversos tipos de exámenes porque justamente es aquí donde se puede medir el nivel de razonamiento, el nivel de comprensión que puede tener una persona para poder extraer información de un texto y para poder inferir lo que no está escrito en el texto. Esto es algo muy importante. Entonces, cuando nosotros encontremos ejercicios de inferencia tenemos que prestar mucha atención y no solamente basarnos en lo que dice textualmente la lectura que me han dado sino que tengo que sacar conclusiones a partir de la información que se me da en la lectura. Vamos a ver los tipos de inferencia que son solamente de dos tipos. La deducción. La deducción es la inferencia más común y más utilizada en la comprensión de lectura. Se dice que la deducción va desde las causas hacia los efectos o desde lo universal hacia lo particular. Desde lo general hacia lo particular. Entonces, la deducción es cuando yo tengo una información general. Por ejemplo, todos los seres humanos son mortales. Una información particular. Yo soy un ser humano. Una conclusión, una deducción es que, bueno, si todos los seres humanos son mortales y yo soy un ser humano entonces yo también soy un ser mortal. Entonces, una deducción muy lógica y muy simple que estoy poniendo como ejemplo para entender qué es la deducción. Se parte de afirmaciones generales para luego derivar a conclusiones particulares. Siempre nos va a dar una información segura porque ya tengo la información general. Entonces, lo que no tengo a veces es la información particular pero se puede deducir con mucha facilidad. Y luego tenemos la inducción. La inducción es lo contrario o el método contrario a la deducción. La inducción es cuando yo voy desde lo particular hacia lo general. Es decir, cuando yo conozco solamente un poquito de la información y desde allí tengo que inducir la información general. En realidad, toda la ciencia moderna está basada en la inducción porque no se puede conocer o no se puede estudiar, por ejemplo, a todos los seres humanos. Pero se estudia a una muestra de seres humanos y a partir de ahí uno puede sacar conclusiones para poder saber cómo están conformados la estructura, el organismo, cómo funciona, cómo se porta, etcétera, etcétera. Los estudios lingüísticos, los estudios de diversos, de la naturaleza, de la tecnología. En fin, todo está basado en inducción. Vamos a ver un ejemplo muy concreto. Pues la inducción dice que también es un método que en realidad tiene riesgos, tiene peligro porque a veces se puede inducir a partir de información incorrecta. Pongamos un ejemplo incorrecto. Tengo un vecino y le dio la enfermedad del COVID-19 y se curó, según él, pues se dedicó a tomar mucha manzanilla y se curó. Bien, entonces podemos inducir a partir de este caso y alguien puede decir, no, la cura contra el COVID-19 es la manzanilla. Punto. Entonces, es una inducción que sería incorrecta porque solamente tengo un caso de millones de casos que existen en todo el mundo. Entonces, esto es los riesgos o los peligros que se tiene en la inducción. Por eso es que los estudios científicos se basan en estudios mucho más serios, en experimentación y observación científica mucho más concreta, de tal manera que ayude a tomar decisiones o a inducir una información general. A nivel textual, la inducción se aplica cuando yo tengo la información sobre algún tema muy concreto y de ahí tengo que inducir la información general. Por ejemplo, algún ejemplo también muy básico, muy genérico, pero que nos puede ayudar a entender qué es la inducción. Si yo leo un texto y dice, por ejemplo, Marco está jugando con sus patitos de hule y después de estar jugando con ellos durante más de una hora, se da cuenta que su piel, de sus manos y de sus pies empieza a arrugarse. Muy bien, tengo esa información, está jugando con sus patitos de hule y después de una hora de jugar se arrugan sus manos y sus pies, la piel de sus manos y sus pies. Muy bien, entonces yo puedo inducir, no sé, yo tengo esa alternativa, yo puedo inducir, por ejemplo, que Marco está jugando en la bañera o está jugando en un lugar donde se está jugando con agua, en una piscina, en una bañera. Entonces, eso es inducir, a partir de una información genérica, de una información particular, puedo llegar a una conclusión genérica. Por último, las formas de preguntar. ¿Cuándo sé que me están preguntando sobre temas inferenciales o me están pidiendo una información inferencial? Esto es muy importante entenderlo porque no necesariamente en un examen, no necesariamente en una prueba de admisión, te van a decir, esto es una pregunta de inferencia. Si es una pregunta, tal vez, yo creo que es una pregunta donde tengo que buscar la información en el texto y no la encuentro y puedo llevarme a una respuesta errónea. ¿Cuándo sé cómo identifico que me están preguntando por una información o por una respuesta inferencial? ¿Cuándo utilizan estos verbos? Cuando me dicen, del texto sé, utilizan, deduce, infiere, colige, concluye, desprende, entiende. Cuando utilizan esos verbos en la pregunta, es porque me están pidiendo que haga inferencia de la información del texto. Ya no me están pidiendo la información textual o lo que dice el texto. Me están pidiendo que, con la información que me han dado en el texto, yo saque conclusiones. Es muy importante entonces tener en mente estos verbos porque esto me va a permitir identificar las preguntas que son de inferencia. Gracias. Gracias. Gracias.